¡Colo! ¿Estás jugando a la escondida? Es conmigo. Decile que se vaya. ¡Aventate! ¿Sabes lo que estaba esperando en este momento, Cebolla? ¿Qué pasa, Cebolla? ¿No te va a defender? ¡Pará! ¡Pará, por favor! ¡No le pegués! ¡Correte, Colo! Que acá no lo metemos con Mina, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Pará, por favor! ¡No le pegués! ¡Acción! ¡Atentos! ¡Pará, por favor! ¡No le vas a faltar, por favor! Bueno, estamos acá grabando. Gabriela viene a buscar a Alberto a su barrio. No lo encuentra, no lo ve hace muchos días. Le dicen que está muerto, no sé. Bueno, hay un montón de cosas que se encuentran con gente que lo conoce. La empieza a buscar y medio que la raptan o algo así. Y bueno, y Alberto después quiere demostrarle a Gabi que no es una persona violenta. Y se deja golpear muy feamente. A ver golpe, tal vez, en la cara. Ahí, el pibio vuelve. Los boludean, chocan su cachitazo. ¿Qué pasa, Cebolla? ¿No te va a defender? ¿Qué pasa, Cebolla? ¿No te va a defender? ¿Eh? No lo cortes acá. Sí, sí, pasa, pasa. Estamos grabando una situación muy particular en la que Alberto, por cosas que por supuesto tienen que ver con lo que quiere demostrarle a Gabi, a su amor, vuelve al barrio donde nació, donde se crió. Es un barrio muy marginal, con mucho código, muy fuerte. En donde lo creen muerto, creen que está muerto. Y va a la casa de su mejor amigo, Carita. Pero está siendo el negro Alonso. Estamos felices de estar grabando juntos. Para mí, verdaderamente, un orgullo de poder estar acá, ya que me mandó a llamar Facundo, que con él habíamos trabajado hace 11 años atrás en 099 Central. Nos habían quedado con unas ganas enormes de poder hacer más cosas juntos. Así que ahora él, aprovechando de que estaba acá y que yo estaba medio libre, me llamó. Así que es un placer enorme laburar con Facu, que es un grosso. Y bueno, y con Griselda también, que de las actrices es una de las que admiro. Es una historia muy de amistad y de códigos esta, esta parte. Así que la estamos llevando adelante muy, muy bien. Le van a dar un par de bifes esta vez a Alberto. Me lo van a cagar a paros, Alberto. ¡Acción! ¡Colo! ¿Estás jugando la escondida? Es conmigo. Decirle que se vaya. ¡Aventate! ¿Sabes lo que estaba esperando en este momento, Cebolla? ¿Qué pasa, Cebolla? ¿No te va a defender? ¿Eh? ¡Pará! ¡Pará, por favor! ¡No te pides más! ¡Por favor! ¡Por lo que acá no lo metemos con mina, eh! ¿Qué pasa? ¡Pará! ¡Por favor, Marta! ¡Párate! ¡Párate! ¿Vamos ahí? ¿Vamos a hacerle caso? ¡Cállale! ¡Hacéle caso a la nena y pegame! Porque si no te mando al hospital, eh! ¡Ey! ¡Vo! ¡Falta, por favor! ¡Te lo pido! ¡Por favor! ¡Párate! ¡Por favor! ¡No vas a faltar! ¡Por favor! ¿No te vas a despedirar? ¡Alberto, por favor! Y mi personaje es Carita, se llama, es un amigo de la infancia de Alberto, de este barrio donde crecimos juntos, en donde jugábamos cuando éramos chicos y teníamos sueños y esas cosas y había como una cuestión donde él era el tipo que podía salir de acá. Entonces de parte de Carita hacia Alberto hay así como una admiración y bueno, después de todos estos años él vuelve de nuevo al barrio y a mí me incomoda un poco que él venga acá ya que pudo zafar de todo esto. Así que voy a estar todo el tiempo empujando como para que él asuma su responsabilidad de estar en el otro lado. Como nos decimos nosotros cuando laburamos es, él hoy es la cabeza, es la cola del león y yo soy la cabeza del ratón. Y en este caso sí es mejor ser cola de león que cabeza del ratón. Y Alberto, que se supone que ha sido el más malo de todos, se deja castigar por el bocha, le pega una cachetada, lo denigra, pero él está frente a Gabriela y a lo mejor Alberto quiere demostrarle a Gabriela que él no es violenta. Yo no soy buchón de nadie. Ah, no, ¿y cómo saliste de la cárcel entonces, eh? Lo sacó el abogado, ¿no entendés eso, estúpido? ¡Basta! Por favor, Alberto, pegale. Por favor, pegale. Hacerle caso a la nena, si no te voy a mandar al hospital, ¿eh? No voy a ser violento. Nunca más me vas a tener miedo. ¡No, por favor! Lo vas a matar, por favor, Alberto. Por favor, para. Bueno, vos podés hacer el movimiento este de ahí, ahí, con ese, pivoteando con este pie ahí, ahí, y que pegan, ¡tum!, y cae para ahí. El secuaz está acá. Grabando, atentos, acción. Corte. Bien, Dani. Todo es bueno. Bien. Sí. Y después, bueno, volvemos a la casa, lo rescatamos. Su amigo, el carita, que es Diego Alonso, lo rescata. Y ahí, bueno, surge el amor. Como siempre. Yo no voy a ser violento. Yo te dije y cumplí, ¿viste? Ya sé. Sí, él la apoya. Yo agarro y te apoyo a vos, lo único que te digo. Ojo por ojo, diente por diente. Estás hermosa. Vos no. Estás todo roto. Que te quito.